Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Me equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Me equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo No lo soporto más No lo soporto más ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos En mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente Vivirán Al pensar Que me quisiste Tú me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Que en mi mente Vivirán Al pensar Al pensar Que me quisiste Que tú me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás No te amo No te amo No te amo Palabras tristes Palabras tristes Que me quisiste Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no te amo Tú no estás Tú no estás Y no te amo Y no te amo No te amo Porque mañana Porque mañana Presento Presento Un examen Final No puedo Concentrarme No se me queda Nada Solo tu imagen Que hermosa De pensamiento Acapar Libros 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 No podrán entrar en mi mente Porque en mi mente Está ella Este día Y yo No logré estudiar Se me fue la noche entera En ella pensar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen No pase Libros 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 ¿Cómo quieren que sus letras Se entrenen Mi mente Si mi mente Está cansada De tanto De quererte De quererte De quererte Libros 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 ¿Cómo quieren que sus letras Se entrenen Mi mente Sé muy bien Sé muy bien Que por su culpa Perderé Sé más Pero la quiero La quiero Perdónenme Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Bueno yo ¿Por qué mi amigo es? No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo Fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor De un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña En tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud. Adiós que te vaya bien, recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te vio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Adiós que te vaya bien, recibe saludos del corazón que siempre te quiso así, que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud. Adiós que te vaya bien, recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te vio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Adiós que te vaya bien, recibe saludos del corazón que condenaste a morir No quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé, no verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá, no verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré, juro que te olvidaré y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarte. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Amor sin palabras. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno. Sueño fue, después de tantas noches de amor. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Sueño fue, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo tu canción. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada y no sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada. El que te dice cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. El que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. El amor de tarde que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo. Porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. Música Porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo. El amor que quema por dentro, porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. El soñor, el que te escribe canciones, soñor, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. El soñor, el soñor, el soñor, quien te ha tocado el alma, soñor, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. Música 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 Y con eso mi amor, con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo Porque me abandones, tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque siento amor Sin tu amor, ay, sin tu amor Se me parte el corazón Oh... Oh... Leila 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 Creí de nuevo en el amor Desde el momento que estuviste frente a mí Eras lo que siempre buscaba, lo que esperé y nunca llegaba Al conocerte, aposté a ser feliz Pero así como un día empezó Esta novela Esta novela, hoy encuentras un final Vengo a saber que fue mentira Lo que le dabas a mi vida Es tan difícil Es tan difícil darme cuenta que te vas Jamás Jamás pensé que por creer en ti Oh... Me quedaría con una nueva herida Con una nueva herida Estoy sufriendo Estoy sufriendo hasta tu despedida No, no, no Sinceramente No te quiero ver partir Yo no te quiero ver Sabes muy bien que no te olvidaré No, no, no Y que mañana cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Te estoy queriendo Como nunca nadie antes Voy a llorar por haberte perdido Te estoy queriendo No entiendo cuál fue tu razón Para burlarte del amor que te ofrecí Decías que tanto me querías Que sin mil besos morirías Hoy me demuestras que eso nunca fue así Jamás pensé que por creer en ti Me quedaría con una nueva herida Con una nueva herida Estoy sufriendo hasta tu despedida Sinceramente No te quiero ver partir Yo no te quiero ver partir Sabes muy bien que no te olvidaré Y que mañana cuando te hayas ido Cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Voy a llorar Te estoy queriendo Como nunca nadie antes Te hayas ido Te hayas ido Te hayas ido Creí de nuevo en el amor Y me partiste el alma Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Me pregunto Yo no sé si ella tal vez me nombrará Te hayas ido Te hayas ido Te hayas ido Recuerda a ti, todo me recuerda a ti, si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo no sé qué voy a hacer, mi amor, siempre. Ya no puedo soportar mi triste realidad, la noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. De repente llegaste a mi vida, inocente. Y me enamoré tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú, cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento, me arrepiento, y el dolor que te causo, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Si, vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez te crees de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, me haría yo. Sin tu amor, no sé si alguna vez te crees de pensar en ella. Me arrepiento Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que allí logró entretenerte Que un día cansaste de usar, después de un largo tiempo Tú decides regresar, cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena, pides que te vuelva a amar Ay, te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte y ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides de amar Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y lo sanado Solo tengo para darte mi dolor Ay, te quise una vez, te entregué el corazón Y yo que te amaba tanto, hasta la muerte Con mentiras y maldad Con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte y ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y lo sanado Yo no tengo para darte mi dolor 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 Gracias por ver el video. Pienso en ti, cada vez que respiro y cuando camino, pienso en ti, pienso en ti, al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí. Pienso en ti, en tus ojos no pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí. Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti, ha cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. Pienso en ti. Pienso en ti, en tus ojos no pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Y hoy me arrepiento. A todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no, solo sé que duele. No tengo la respuesta, no, solo sé que duele. Así paso los días tristes, así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. 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 Gracias por ver el video. 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 Me dije mentiras, le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. México, Juanita, yo, 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 yo. yo, 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 De que es enamorado, es enamorado el tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Desatastornado con su forma de bailar Las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como la bebe el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a la fama y ese discolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca está sumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor Claro que sí ¡Súpera! Y sigue bailando Sergio el Bailador Sí señor Para siempre Y sigue bailando Sergio el Bailador ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Me voy vistiendo así como así Gracias a Dios, que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo espera la soledad Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti No tengo amigos, ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me llevo a hacer tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte Porque sin tenerte Porque sin tenerte te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta No hay silencio y sabré esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirás soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabré esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad Y te amo, la verdad Y te amo, la verdad No habré mil besos y otras cosas más Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que perjuve me diste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Ay dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Resbalaban por mis mejillas Y unas amargas lágrimas Pensando que ella no me quiere Me guste a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Pero sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Pretentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Pretentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas, tú no me amas Y yo, cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme Siempre Juntito Juntito A ti Te lo pido Por favor No me mires con amor No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas Y yo, cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Y quedarme Siempre Juntito A ti Una lágrima ¿Qué más no basta? Gracias por ver el video. Déjame entrar en ti, en tu corazón. Déjame que sea yo el dueño de tu amor. Quiero amanecer en ti recorriendo tu piel. Amándote, amándote. Porque cuando estoy así, entre tus brazos. Pierdo la noción del tiempo sin pensarlo. Cuando damos rienda suelta nuestra pasión. Amándonos así. Amar así como te amo. Amar así no es un pecado. Amar así como te amo. Amar así no es un pecado. Es que te quiero. Es que te amo. Porque tú eres mi amor soñador. Amar así no es un pecado. Amar así no es un pecado. Amar así como te amo. Amar así no es un pecado. Es que te quiero. Es que te amo. Es que te amo. Porque tú eres mi amor soñador. Amar así no es un pecado. 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 Tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor hace durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor hace durar Y me ha estado La ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otra gente No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor hace durar Nuestro amor hace durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor hace durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Nos vamos a esperar No nos vamos a abrir Mi manda me va a pegar Ramita de motimbo ¿Por qué le fueron contando? Ramita de motimbo Que me fui pa' la quebrada Ramita de motimbo ¿Dónde se está más abañando? Ramita de motimbo ¿Cuándo voy con mi cocuma? Ramita de motimbo A bañarme a la quebrada Ramita de motimbo No tengo culpa ninguna Ramita de motimbo Que se vaya más atrás Ramita de motimbo A mi mamá me va a pegar Ramita de motimbo ¿Por qué le fueron contando? Ramita de motimbo Que me fui pa' la quebrada Ramita de motimbo ¿Dónde se está más abañando? Ramita de motimbo Cuando voy con mi cocuma Ramita de motimbo A bañarme a la quebrada Ramita de motimbo No tengo culpa ninguna Ramita de motimbo Que se vaya más atrás Ramita de motimbo Ramita de motimbo Juanita de motimbo Juanita de motimbo Juanita le dijo a su hijo llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera Nomás porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me dio lontalse ferido Y aunque no quieras tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito Cuántas mujeres iguales le dijo En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su olor Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí Nomás porque nos cobramos De quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego ocurrió abrazarlas Y luego ocurrió abrazarlas Y luego ocurrió abrazarlas Gracias por ver el video. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andaba, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió. Así dejaste a mi corazón, echó pedazos por tu traición. ¡Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro! Ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal las quiere, siempre pagan con traición. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió. Así dejaste a mi corazón, echó pedazos por tu traición. Ahora tú en el puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre mal las quiere, siempre pagan con traición. ¡Ahora tú en el puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió. ¡Ahora tú en el puente roto le llamo yo! ¡Ahora tú en el puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió! No puedo negar que te quiero hasta el final. Para el bien o para el mal, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo imposible, pero destinado para ser feliz. Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así. Que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor, que vive con tu nombre, acuestas en mi corazón. Que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te he elegido como mi mujer. No puedo negar que te quiero hasta el final. Para el bien o para el mal, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así. Que quiere pensar solamente en ti y en mí. Que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor, que vive con tu nombre, acuestas en mi corazón. Que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te ha elegido como mi mujer. 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 Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó. Dinero y muy buen trabajo, una querida encontró. Le puso departamento, le puso departamento, para el nidito de amor. Solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló. No sé si fue Dios o el diablo el que la historia cambió. Un día volvió a su nidito y muy vacío lo encontró. Pensó volverlo a su esposa y arreglarlo con un perdón. ¿Qué pasó mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas. Sin una y sin la otra. Sin la querida y sin la esposa. Las puertas sí son las mismas, pero las chiapas ya no. Así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. No pudo entrar a la casa del hogar que abandonó. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición. Con el primero que pase, con ese me acuesto yo. Y en la calle un limonero pide ayuda, por favor. Las puertas sí son las mismas, pero las chiapas ya no. Las puertas sí son las mismas, pero las chiapas ya no. Qué sorpresa, qué sorpresa verte. Hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Quiero que seas para siempre mi felicidad. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.